El libro del profeta Miqueas Señor, Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu callado a las ovejas de tu heredad que permanecen aisladas en la maleza en medio de campos feraces pastarán en Bazán y en Galad como en los días de antaño como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios que Dios hay como tú que quitas la iniquidad y pasas por lo alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel No mantendrás por siempre tu cólera pues te complaces en ser misericordioso volverás a compadecerte de nosotros aplastarás con tus pies nuestras iniquidades arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham como juraste a nuestros padres en tiempos remotos Señor, Dios nuestro el Señor es compasivo y misericordioso bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios el Señor es compasivo y misericordioso Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura el Señor es compasivo y misericordioso no está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo no nos trata como merecen nuestros pecados ni nos paga según nuestras culpas el Señor es compasivo y misericordioso como se levanta el cielo sobre la tierra se levanta su bondad sobre sus fieles como dista el oriente del ocaso así aleja de nosotros nuestros delitos el Señor es compasivo y misericordioso Evangelio según San Lucas en aquel tiempo se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo este recibe a los pecadores y come con ellos entonces les propuso esta parábola un hombre tenía dos hijos el más joven dijo a su padre padre dame la parte de hacienda que me corresponde y les repartió la hacienda a los pocos días el hijo menor reuniéndolo todo se marchó a un país lejano donde malgastó su fortuna viviendo con desenfreno cuando lo hubo gastado todo se declaró un hambre extrema en aquella región y comenzó a pasar necesidad fue y se ajustó con un hombre de aquel país que le mandó a su hacienda a guardar cerdos deseaba saciar su hambre con las algarrobas que comían los cerdos pero nadie se las daba recapacitó y se dijo cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia mientras yo aquí me muero de hambre me levantaré iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo trátame como a uno de tus jornaleros se levantó y fue hacia su padre cuando todavía estaba lejos lo vio su padre y lleno de compasión corrió a su encuentro se le echó al cuello y lo cubrió de besos le explicó el hijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo pero el padre dijo a sus criados sacad enseguida el mejor vestido y ponédselo ponedle un anillo en su mano y sandalias en sus pies traed el ternero cebado y matadlo comamos y celebremos fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron a festejarlo el hijo mayor estaba en el campo y al volver cuando se acercaba a la casa oyó la música y los cánticos y llamando a uno de los criados le preguntó qué pasaba este le dijo ha llegado tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado por haberle recobrado sano se enfadó y no quería entrar pero su padre salió y trató de convencerlo él contestó a su padre ya ves cuántos años que te sirvo sin desobedecer ninguna orden tuya y nunca me has dado un cabrito para festejarlo con mis amigos y ahora que ha llegado ese hijo tuyo que disipó tu fortuna con malas mujeres le matas el ternero cebado pero él respondió hijo tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo convenía festejarlo y alegrarse porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha sido hallado Gracias por ver el video Gracias por ver el video.